¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, el día de hoy estamos aquí en un vídeo más, chicos, el día de hoy les traigo tres accesorios para que los corran a canjear y pues estoy muy contento porque Roblox está metiendo nuevas funciones, mencionarles gente, suscríbanse ahorita mismo, todos den click ahí en suscribirse si no estás suscrito al canal, si no tienes cuenta en YouTube, hazte una cuenta, regístrate y suscríbete a este canal porque en cuanto estén saliendo accesorios nuevos, porque el día de hoy les traigo tres, pero van a estar saliendo más yo estaré haciendo incluso hasta directos para que ustedes los puedan obtener, así que suscríbete y activa las notificaciones de tu teléfono del canal ahorita mismo para que te estén notificando cada vez que estemos en vivo y corras a canjear los accesorios en esta ocasión, chicos, se los traigo en este vídeo y como les digo, va a haber ocasiones que los trae en vivo para que puedes canjearlos juntos y todo eso así que pues nada chicos, vamos a comenzar con esto, les menciono, suscríbanse y pues ya saben, dejen su like en la descripción chicos, les voy a estar dejando el link para que ustedes corran a canjear estos artículos ya saben que si ustedes le dan click, los va a estar mandando directamente a este foro y pues aquí pueden ver de que Roblox está regalando un montón de ítems gratis y pues ya saben chicos, incluso pues en este sitio también puedes conseguir hasta Roblox o sea, es una tremenda locura, este es un sitio para gamers pero por ejemplo, en este artículo te habla de cómo también tú puedes encontrar pues estos artículos en este caso, te menciona y el día de hoy les explicaré cómo es de que salen estos artículos nuevos, por qué es que están saliendo, etcétera, etcétera aquí te lo explica todo, pero aquí están los tres artículos en cuestión chicos y pues ya si tú deseas canjear cada uno, lo puedes hacer entonces, pues nada chicos, ahí lo van a tener en la descripción pero antes que nada les explicaré por qué están saliendo estos artículos bueno chicos, el día de hoy van a estar disponibles e incluso aquí un saludo a Falcon The Elite el cual, esta persona chicos, pues es una persona de Roblox que pues está al pendiente de estos artículos que son los artículos UGC Limited los cuales chicos, serán lanzados gratis así como lo escuchan chicos, serán lanzados gratis aún no se ha revelado cuántas unidades porque como ya saben, los artículos Limited son que 10.000 artículos y solamente esos van a poder ser canjeados en este caso chicos, van a lanzar esta cadena van a lanzar estos ojos y aquí marca la hora son las 6.30pm CST eso lo tienes que buscar en tu navegador y hacer la conversión de horario a el de tu país para que tú sepas a qué horas van a estar siendo lanzados pueden parar el video y hacer esto investigar para que ustedes en su zona horaria de su país puedan verlo correctamente y que puedan canjear estos ítems también chicos estos lentes aún no se ha revelado la hora que van a ser liberados como les digo, son artículos UGC Limited que Roblox está pues haciendo posible de que se puedan poner completamente gratis y pues nada chicos todos estos los van a tener aquí simplemente le das click por ejemplo y aquí te va a mandar directamente a en donde tú lo puedes canjear de igual manera por ejemplo si ustedes se vienen aquí a la cadena también los va a estar mandando directamente a donde ustedes lo pueden canjear obviamente si tú entras a la hora que les compartí hace rato este accesorio les aparecerá para canjearos ahorita dice que no está disponible que no está a la venta pero a la hora que están señalando se va a poner completamente gratis eso está muy padre como les digo chicos voy a tratar de ser en vivo más al rato como les digo yo voy a estar checando la hora y pues para que ustedes puedan también canjearla conmigo pero igual les traigo compartir todos estos datos de igual manera pues los invito a checar los artículos estar pendiente ustedes pueden abrirlos acá tenerlos ahí abiertos en su navegador estar actualizando y pues si les aparece alguno gratis canjearlo rápido la verdad está muy padre chicos de igual manera pues les recomiendo el sitio como pueden ver aquí pueden hasta ganar robux de todo o sea la verdad tiene tutoriales bastante buenos y de incluso les quería recomendar a todas las personas que estén viendo este video que vayan a este artículo que es el último que han subido los mejores antivirus la verdad está bastante padre si ustedes no tienen algún antivirus en su computadora pues aquí te explica también cuál es el mejor antivirus etcétera etcétera si ustedes ponen aquí de que vean de parte mía ya saben que este sitio es patrocinador del canal y pues a todos los que comenten por allá les voy a estar haciendo un pequeño regalo un regalo Android si un regalo plebes ya saben que yo tengo un grupo de Roblox con un millón un millón de miembros aquí ahorita tenemos casi tres mil Robux pero hay pendientes dos mil ochocientos entonces pues nada va a haber cuatro mil no cinco mil Robux y pues entre las personas que participen depende cuántos participen voy a empezar con diez ganadores de cien Robux pero si hay muchos participantes duplicaré la cifra entre las personas que vayan y comenten que estén dejando su like en este video y que suscriban yo la verdad estoy muy bien agradecido con todo el apoyo que le dan al canal se los agradezco mucho y pues nada gracias por todo